Hemos decidido por nosotros, sociedad y gobierno en el poder de la sociedad. Estamos en el tema ambiental, un tema que nos preocupa a todos, más allá de los arrojitos y los ideos. Así se inicia este programa, gracias a la gestión ambiental en todo el estado. Ya escuchamos la relación de Bolivia, en un medio de militares interesantes, sobre todo en el aspecto de la vida siniestra. La participación ciudadana es algo elemental y por la ciudadanía se conforma en las asociaciones civiles. Es una asociación que me llama bastante la atención, pues más que nada por el nivel que nos conforma, por el poder, por el servicio y todo aquello que se está haciendo y se va a hacer en pro de la ecología, y por el medio ambiente aquí en el suelo. Es la Asociación de Revolución Ecológica, venimos a su presidente, y el licenciado Jorge Zambúmpeña, que me agradecemos que esté presente. El maestro de ciencias, de algunas especialidades en el eco del suelo y del agua. El maestro Dr. Eduardo Pebrillo, que es muy presente. Y el doctor de la Administración Pública, Juan Sanchez San Diego. Esta asociación revolución ecológica, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué se conforma una revolución ecológica en estos tiempos? Sí, doctor. Primero, muchísimas gracias por la participación. Gracias. 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 Gracias.